Estamos en Wellington, Nueva Zelanda 2015, y los colombianos volvieron a armar el carnaval aquí en Nueva Zelanda 2015, en Wellington. ¡Colombia! 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 Me llamo Joanes Prado, vivo en Ponyrua, vengo de Cali, Colombia. Ah, entrando todo, la gente, la cultura, la comida, la bandeja paisa, el chontaduro, el chontaduro. El chontaduro, el chontaduro. Mi nombre es Jorge Mesa, soy de Manizales Caldas, hincha del Once Caldas. Todo se extraña, Colombia es un país muy hermoso, se extraña la familia, se extraña la cultura, se extraña todo, pero igual este país es muy hermoso, este país es fantástico, esto es el paraíso. Extraño de mi Colombia, mi gente, la alegría, la felicidad, la comida, todo, todo, mi familia. Estoy en este país, ya voy para dos años. Colombia es muy linda, la gente, la alegría, y todo lo de Colombia es para tenerlo en nuestro corazón. Aquí de la distancia, un saludo para todos los colombianos que están en otros países. Mi nombre es Chica Huila Bermúdez, nací en Cali, pero me creí en Timba, Cauca. ¿Cuál es la idea del cartel, que está muy simpática? Pues, recordando, o sea, resaltando nuestra cultura colombiana, que no la debemos de perder, y aún más, ahorita que tenemos nuestra selección acá, como que se recuerda y se vive más. ¡Golotra, Golotra, 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 Golotra!